I got that Gucci, Gucci, Gucci bala si haga Prada Gucci, Gucci, Gucci bala si haga Prada Y no me diga que lo siga, que lo siga pa' qué Gucci bala si haga Prada Haga lo que haga, no me paga lo que Gucci bala si haga Prada Y no me diga que lo siga, que lo siga pa' qué Gucci bala si haga Prada Haga lo que haga, no me paga lo que Pa' quedarme afuera, déjame sola Ya no me importa si el amor se descontrola Yo ya no soy de las que lloran y perdonan A mí esta historia no me duele desde ahora Déjame sola I got that Gucci, Gucci, Gucci All that's yaga, all the good shit, good shit, good shit I'm not trying to grab, eat sushi, I eat sushi When you go out the beat, I got that Gucci, Gucci, Gucci ball is yaga Y si me mira o no me mira, otra mentira pa' qué Gucci ball is yaga, prada Vaya donde vaya, no sé qué, ya lo sé Gucci ball is yaga, prada Y si me mira o no me mira, otra mentira pa' qué Gucci ball is yaga, prada Vaya donde vaya, no sé qué, ya lo sé Pa' quedarme afuera, déjame sola Ya no me importa si el amor se descontrola Yo ya no soy de las que lloran y perdonan A mí esta historia no me duele desde ahora Déjame sola I got that Gucci, 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 Gucci ball is yaga All the good shit, good shit, good shit I'm not trying to grab, eat sushi, I eat sushi When you go out the beat, I got that Gucci, Gucci, Gucci ball is yaga Escucha, no sé quién te crees o qué eres Pero a mí con tus pradas, valenciagas, tonterías No me vas a comprar, no me vas a comprar En realidad, en realidad, todo eso me importa una mierda Disfruta I got that Gucci, Gucci, Gucci ball is yaga All the good shit, good shit, good shit I'm not trying to grab, eat sushi, I eat sushi When you go out the beat, I got that Gucci, Gucci, Gucci ball is yaga I got that Gucci, Gucci, Gucci ball is yaga ¡Suscríbete!